Colombia tiene esperanza si todos juntos logramos rescatar credibilidad, legitimidad y confianza en las instituciones, luchar frontalmente contra la corrupción y con todo aquello que signifique pérdida de respeto por las instituciones. Segundo, Colombia tiene confianza y busca trabajo digno, estable y bien remunerado como única fuente para generar riqueza y para generar bienestar. Tercero, ya tenemos que recuperar la seguridad como la manera sustancial de poder trabajar y de poder descansar. Cuarto, hay que respetar a la familia, hay que protegerla y hay que recuperar el tejido social.